El poder del acompañamiento es increíble. Cuando alguien es cuidado y es ayudado por alguien, como vimos en el video, pueden pasar cosas maravillosas y grandiosas en la vida de cada persona. Dios diseñó un poder especial cuando un ser humano acompaña a otro. Dios diseñó a través de su mismo Espíritu Santo ese deseo que muchas veces hay en nuestros corazones de pegarnos a alguien más para darle una pequeña mano y permitir que el Espíritu de Dios vaya haciendo cosas poderosas en su vida y en su corazón. Eso también es de Dios. No creas que son ideas locas que se te meten a veces en la cabeza. Eso, cuando tú sientes ese deseo, también como en el video del niño, también es un deseo y también es una virtud que Dios puso en tu corazón. Mi propósito esta mañana es compartirte sobre la nueva temática que estamos dando a nivel nacional que se llama Disipulando como Jesús y Pablo. Y el tema de hoy se llama Aprendiendo con el Mejor. Esta prédica de hoy tiene dos puntos. El primero se llama una conversión completa. Y el segundo punto, el poder del acompañamiento. Hay tres momentos importantes en la vida de todo cristiano. Y por explicarlo de alguna manera, déjame decirte que hay tres conversiones que cada uno de nosotros debe de vivir delante del Señor. La primera conversión es cuando nosotros venimos a Jesucristo. Convertirnos a Jesucristo ha sido el evento más maravilloso y más importante que ha surgido en la vida de cada uno de los que estamos acá. Y si alguno todavía no lo ha hecho, hoy será su oportunidad. Pero conocer a Jesucristo es la entrada al reino de los cielos. Es el arrepentimiento, es la limpieza de todos nuestros pecados. Es empezar en una nueva vida. Es olvidar todas las cosas viejas que pasaron y empezar a vivir, empezar a experimentar, empezar a pensar, empezar a buscar cosas diferentes. Dice Hechos 14, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay nada bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Únicamente en el nombre de Jesucristo. Eso nos aclara muy bien la Biblia por todas partes. No hay otra forma de encontrar la salvación. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos. No hay otra forma de iniciar una vida diferente si no es a través de Jesucristo. Quien murió, quien pagó y nos perdonó. Así que esta conversión, la mayoría de nosotros la hemos entendido y la conocemos desde hace mucho tiempo. Pero hay otra conversión que todos los cristianos debemos de vivir en el proceso de avanzar y de parecernos cada día más a Jesucristo. En el proceso de ser cristianos exitosos. ¿Cuántos quieren ser aquí cristianos exitosos? Vamos a esas manos. Voy a ver quién nos la está levantando porque así le voy a hablar. Ah, bueno, ya la levantaron. Vamos, ahí está esa mano también. Ahí en la esquina. Allá está. Gracias. Gracias por esa mano. Todos deseamos ser exitosos en Cristo. Todos deseamos tener una vida que verdaderamente refleje el amor de Dios. Todos queremos tener una vida que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, podamos estar aprobados con el Señor. Ese es el anhelo más grande que cualquier cristiano puede tener cuando ya ha venido al arrepentimiento en Jesucristo. Así que la segunda conversión es convertirse a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Eso no lo he oído nunca, dicen algunos por ahí. Bueno, convertirse a la iglesia quiere decir entender y comprender que ahora tienes una familia nueva. Eso no sucede en el momento que tú te conviertes. Fíjense que cuando yo me convertí al Señor, el Espíritu Santo me obligó, me empujó porque yo no quería. Mi orgullo no me dejaba creer que yo necesitaba cambiar mi forma de vivir. Me creía muy bueno. Pero el Señor me obligó, me quebrantó, me hizo pedazos ese día. Yo no pude nada más que decir, sí, me muero por aceptar a Jesucristo. No hay nada más que yo pueda hacer, ni hay una, no hay nada que pueda llenar esa necesidad. Así que recibo yo al Señor Jesucristo, oran por mí, pase por allá, me dijeron, ja, dije, me voy corriendo antes de que me atrapen esto, ¿verdad? Y por la otra puerta donde me dijeron, vaya por allá, me fui a la más lejana y me salí por la otra puerta. Y dije en mi mente, ¿qué hice? Cabeza dura, me dije a mí mismo. ¿Por qué hice? ¿Por qué pasé ahí a que oraran por mí y a pedirle al Espíritu Santo que llenara mi vida? A Jesús que perdonara todos mis pecados. Yo la verdad que lo que no quiero es que me estén abrazando. Que hermanito, que me llamen, que me inviten, que ir a una reunión. Todo eso yo sí no lo quiero, Señor. Así que última vez que yo vengo a esta iglesia y salí corriendo, ¿verdad? Salí corriendo, me fui para mi casa. Yo no entendí lo que había pasado en mi corazón, pero el Señor sí. Cuando yo hice un pacto con el Señor, cuando entregué mi vida a Jesucristo, no lo entendí, pero Dios sí. Y con eso basta, ¿verdad? Dice la Biblia que con el amor de Dios es suficiente. Así que, aunque yo no haya entendido lo que sucedió en ese momento, el Señor sí lo entendió. ¿Qué pasaba conmigo? Yo estaba pensando, yo sí quiero a Jesús, pero no quiero a su iglesia. Con los días el Espíritu Santo me habló, me tocó el corazón y ahora yo tengo un privilegio grande de decir que cada uno de ustedes son mi familia. Son mi familia extendida, la cual amo, la cual quiero servir, a la cual le debo mucho. El cariño, el amor, la comprensión, el consejo. Esa nueva forma de vivir se la debo a cada uno de ustedes que me han enseñado y que han servido en mis momentos de debilidad, en mis días de lágrimas, también en mis angustias y en los días que he reído lo he hecho con ustedes. Las experiencias más preciosas que yo he tenido como ser humano las he compartido en la iglesia. Los momentos más alegres de mi vida y los momentos más reconfortantes cuando la debilidad fue muy grande en mí, fue a través de la iglesia que yo lo recibí. La iglesia es tu familia. Esta que está ahí a la par tuya, este que está ahí a la par tuya, es tu familia nueva. El Señor Jesús te lo regaló. Dice Hebreos 10.25 No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón. Ahora que vemos que el tiempo se acerca, ahora que vemos que los días están complicados, las personas que tú tienes a la par, las personas que participan en la iglesia, en casa donde tú asistes, son personas importantísimas en tu vida. Esta es la conversión a la iglesia. Es cuando yo recibo a la iglesia y cuando yo recibo a mi hermano como mi familia y dejo de pensar independientemente y yo me convertí a la iglesia de Jesucristo. Reconocí que tenía una familia que no había conocido anteriormente, pero que ahora me llena de mucha alegría y comparte conmigo muchísimas cosas preciosas de la vida. La tercera conversión es convertirse a la causa de Jesucristo. La tercera conversión es uno de los retos más grandes que tenemos como seres humanos. Es dar vuelta a nuestra mente, es dar vuelta a nuestro corazón y permitir que la causa del Señor Jesucristo vaya siendo la misma causa mía. Para eso se necesita una conversión. Para dejar mi propio camino, para dejar mis propias costumbres y mi forma de pensar y alinearme a la causa de Jesucristo, necesito doblar rodillas. Necesito quebrantar mi corazón y entender que su causa es preciosa y es valiosa para mí. Que la causa del Señor es la misma causa mía y es la que yo necesito vivir todos los días. La conversión a la causa de Jesucristo, mis hermanos, wow, es el reto. Es el reto que quiero presentarte esta mañana. Dice Mateo 16.24 Luego dijo Jesús a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo tiene que entender mi causa. Si alguien quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y vamos adelante. En este versículo se resume muy bien lo que es convertirse a la causa de Jesucristo. Convertirse a la causa de Jesucristo es algo que a la gente hoy ya no le gusta, ¿verdad? Porque queremos todos los privilegios y todas las bendiciones que nos da el perdón del Señor toda la prosperidad que Él nos va a dar toda esa familia tan bonita a la que ahora tenemos, ¿verdad? Pero muchos cristianos no están dispuestos a convertirse a la causa de Cristo. A que el pensamiento que impere en nuestra mente y nuestro corazón sea únicamente el de Jesucristo. A que el movimiento que yo voy a hacer esta mañana tenga que ver con la causa de Jesucristo y no con mi causa propia. Lucas lo dice de la misma manera, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos mía niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Hacerse a la causa de Cristo es hacerse su discípulo. Hacerse a la causa de Cristo es cambiar mis prioridades por cambiar las prioridades del Señor. El discípulo vive y convive con Jesús y sus discípulos. Para ser discípulo de Jesucristo hay que vivir un proceso. Hay que caminar en pos de Él pero hay un proceso muy lindo que es el proceso de acompañamiento. Es acompañarte de Jesús que es el mejor, ¿verdad? Que es el mejor discipulador que ha existido. Pero también acompañarte de los suyos que son sus discípulos y que son los que van a contribuir a que el camino del discipulado sea una realidad en tu vida. ¿Se ha hecho usted acompañar por ellos? Ahí donde está sentado le pregunto esta mañana. Míreme fijamente. ¿Se ha hecho usted acompañar por Jesús y sus discípulos? ¿Ha permitido que el acompañamiento de Cristo sea una realidad en su vida? Es una pregunta grande para nuestros corazones esta mañana. El ser acompañados por Jesucristo como Él lo va a decir más adelante es un reto tremendo. pero es la tercera conversión que nosotros debemos de producir en nuestra vida convertirnos a su causa. El proceso de conversión al Señor el proceso de disipulado en ese proceso el Señor le revelará a cada uno de los que estamos aquí cuál es su participación en la causa de Jesucristo. Muchas veces nos preguntamos Señor ¿Y qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es mi participación? ¿Y qué es en lo que yo me tengo que meter por tu causa? Cuando tú caminas en disipulado el Señor te lo va revelando. El Señor te va mostrando a dónde quieres que camine qué quieres que haga qué quieres que diga cómo te tienes que seguir equipando como un buen cristiano en el proceso de disipulado. El proceso de disipulado es un proceso de acompañamiento es un proceso de cambio en el cual yo sea parte de mi vida al Señor me hago transparente a las personas para que no crean de mí más de lo que oyen o ven de mí decía el apóstol Pablo no quiero que nadie crea de mí decía el apóstol Pablo más de lo que miran y lo que escuchan de mí no quiero aparentarle nada a nadie quiero permitir que el proceso de disipulado sea una realidad en mi corazón. Quiero permitirlo quiero ser acompañado quiero convertirme Señor quiero tener esa tercera conversión Padre que es la conversión a tu causa que es la conversión a convertirme en alguien que no tenga miedo de enfrentarse contigo todo el tiempo que no tenga miedo de ver a los hermanos a los ojos que no tenga miedo de hacer un esfuerzo adicional por bendecir a otras personas. Dice la causa de Cristo es aquello que da significado da propósito da dirección a cada día todo el tiempo influye en sus decisiones todo el tiempo influye en sus elecciones la causa de Cristo es aquello que domina tu pensamiento es aquello que te permite ver la vida de otra manera cuando tú tienes que ir para allá le preguntas al Señor cuando tú tienes que ir para acá le preguntas a tu hermano que te puede dar un buen consejo la causa de Jesucristo influye en tu vida de tal forma de tal grado que una transformación rápida empieza a suceder en tu corazón y en tu mente porque tú te convertiste a esa tercera causa del Señor porque tú te convertiste al propósito de Dios en tu vida esto se llama el poder del acompañamiento miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos 3 subió Jesús a la montaña había estado el Señor orando dice otros evangelios porque era el tiempo en el que Él había de escoger a las personas que iban a estar con Él muy cerca pasó toda la noche orando en la montaña subió y el siguiente día bajó como dice ahí y llamó a los que Él quiso los cuales se reunieron con Él los cuales se reunieron con Él designó a doce para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios así que el Señor baja de la montaña después de haber orado escoge a doce a doce personas para que lo acompañaran para que estuvieran con Él sabes que el proceso de discipulado no es nada más y nada menos que hacerte acompañar de alguien a quien tú quieres servir sabes que el proceso de discipulado no es nada más y nada menos que acompañarte de alguien que te va a ayudar a caminar y a ser mejor cada día sabes que eso es uno de los grandes secretos pero de la sencillez del discipulado que enseñó Jesucristo cuando llegaron un par de discípulos y le dijeron Señor ¿y tú dónde vives? vengan y vean ve ven y ve ve como yo modelo esta vida nueva ve como yo la estoy viviendo porque ahí yo te puedo enseñar como tú la tienes que vivir eso fue lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a caminar acompañados el uno con el otro a caminar acompañados con él para que la transformación milagrosa de su poder empezara a surgir en ellos y estos doce hombres que muchos consideran hombres sin letras que no sabían probablemente ni leer ni escribir día con día se predican alrededor de todo el mundo las enseñanzas que ellos hicieron porque ellos entendieron el secreto del acompañamiento cuando el Señor les llamó para que lo acompañaran era porque querían transformar sus vidas cuando el Señor te llamó para que lo acompañaras adivina para que lo hizo porque quería que tú también experimentaras el poder transformador de permanecer junto a él y permanecer junto a los suyos ese es el sencillo secreto del discipulado es pegarte con alguien más que te va a enseñar o que tú le vas a enseñar o que ambos van a aprender es un llamado del Señor para dar el tercer paso en el crecimiento y en el desarrollo de todo cristiano que anhela ser exitoso que anhela el día que el Señor nos llame presentarse como un buen soldado firmes con esta mano con esta verdad aquel día me regañó el capitán me dijo mira le hiciste así jamás que se ve que no estuviste en el ejército es aquí con la mano derecha bueno ya aprendí pero me equivoco porque soy zurdo el proceso de discipulado hermanos es el acompañamiento que el Señor designó para cada uno de nosotros ahora hay tres pasos muy sencillos que te voy a dejar hoy en tu mente disipular es una acción deliberada quiere decir disipular es una decisión ser disipulado por el Señor ser disipulado por otras gentes es una decisión personal nadie te va a perseguir nadie va a andar detrás de ti viendo si tú quieres pero si tú quieres todo mundo se va a dar cuenta pero si tú quieres seguir a Jesucristo todo mundo va a ver que tú tienes una sede especial y todas las personas tus coordinadores los ancianos de esta congregación los encargados de ministerios estarán atentos a ayudarte para que tú seas disipulado y para que crezcas hasta la estatura de Jesucristo pero tienes que tomar una decisión dice el versículo 13 dice y llamó y designó a 12 quiere decir que él hizo la decisión escogió a las personas después de haber orado después de ver sus aptitudes y sus dones y los llamó el mismo el mismo eso mismo eso mismo nos toca hacer a cada uno de nosotros tanto en la en la parte de ayudar a otras personas a ser discípulos de Jesucristo en tu cuadra en tu barrio en tu trabajo como también cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir al Señor y de pegarnos a alguien que nos va a inyectar esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida día con día paso número 2 la escogencia también es una acción deliberada a los que él quiso llamó y escogió una acción deliberada es aquella que pensamos pero que nos decidimos hacer con todo el rigor y con toda la fuerza es una acción en la cual no vamos a parar es una acción que nosotros pusimos en nuestro corazón y como dice la palabra que tú sí sea así y que tú no sea no cuando tú permitas al Señor que haga un proceso discipulado en tu corazón nunca vuelvas para atrás nunca eches la mirada para atrás siempre mira al frente y que tú sí sea así cuando tú le dijiste al Señor me convierto a tu causa por favor deliberadamente lo hiciste con toda la conciencia para tomar acción y para el propósito de Dios se cumple en tu vida y hermano nunca te vas a arrepentir servir al Señor y ser discipulado es la decisión más preciosa para seguir creciendo en la vida cristiana saben que la vida cristiana se vuelve aburrida y tediosa cuando uno no se anima a ser discípulo de Jesucristo se te vuelve aburrida dices esa predica ya la escuché hace 15 días este está diciendo lo mismo que escuché yo en el radio y empiezas a pensar yo ya no debería ni venir los domingos debería quedarme durmiendo otro rato ¿sabes por qué? porque no te has animado a ser un discípulo del Señor porque no te has animado a levantar tu mano a poner tu brazo fuerte para disipular a otra persona todos los que hemos pasado por el proceso de disipulado estamos capacitados por la palabra del Señor a disipular a otras personas a no ver a los demás a no, no a qué le falta demasiado cuando esté mejor que se acerque a mí uy no verdad estamos listos para levantar al más débil como al otro que ha dado algunos pasos eso fue lo que hizo el Señor ahí entre la variedad de discípulos que tenía el Señor habían unos bastante sobrios y entendidos de las escrituras pero habían otros que parecía que no sabían nada y lo vemos en la historia de los evangelios veamos el tercer y último paso disipular tiene objetivos específicos de enseñanza para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios el Señor les puso unas metas muy claras a sus discípulos el Señor les habló les enseñó y les dijo ustedes están listos para hacer ¿saben por qué? porque el discipulado no son clases teóricas el discipulado es un hacer en conjunto el discipulado es sí hay que predicar de Jesucristo vamos y vamos y vamos al hospital y vamos a ver al amigo y vamos a la casa del vecino y te dice alguien mira yo quisiera tener una iglesia en el hogar en mi casa para eso estoy yo vamos y la abrimos y te enseño cómo es el proceso para que tú vayas caminando y que sea una realidad ese propósito que Dios ha puesto en tu vida la persona que está siendo discipulado encontrará su papel en la causa de Cristo la persona que está dando pasos de acción encontrará la realidad por la cual tú también fuiste llamado tú has sido llamado por el Señor tú formas parte de la causa de Jesucristo la causa de Jesucristo debe latir fuertemente en nuestros corazones la causa de Jesucristo es lo que nosotros no podemos dejar por un lado tenemos que seguirle con toda nuestra fuerza y con toda la intención de ser reconocidos como hijos de Dios que cumplieron y vivieron el llamado que puso en su corazón que pusieron a funcionar los dones que había puesto el Señor en su vida de Jesucristo